Quiero hacer una reflexión sobre lo que significa tener una infancia en la que hay que trabajar. ¿Qué significa la construcción de nosotros para ser adultos si durante nuestra infancia realmente tuvimos que ejercer trabajos que estaban destinados para personas adultas con capacidades emocionales mucho más fuertes que las que podemos tener en la infancia? Pero sobre todo también con capacidades físicas, las cuales nos demanda precisamente hacer el trabajo infantil. Y es que el trabajo infantil se debe dividir en dos. Una cosa es ser un niño trabajador y otra cosa es ser una niña trabajadora. Las niñas trabajadoras se acostumbran con el trabajo infantil a trabajar duramente en trabajos domésticos y siempre no remunerados. Es decir, las mujeres por lo que hacemos no tenemos paga. Y eso viene desde la construcción del imaginario que tenemos cuando somos niñas, si es lo que nos han puesto a hacer. Y además un trabajo doméstico con una serie de aparatos que ni siquiera están adaptados a nuestro físico. Hay que ver una niña tratando de pasar un trapo de piso cuando le lleva tres cuartas arriba el trapo de piso del mismo peso y tamaño que tienen las niñas. Los niños en general sí se les paga algo y son en trabajos agrícolas o en temas de mendicidad. Es por eso que yo recuerdo con mucha satisfacción cuando ingresé al Ministerio de Seguridad Pública, la primera instrucción que di no se pasa a ningún niño o niña trabajador de la calle que esté vendiendo productos lícitos, porque eso era criminalizar la pobreza. Los niños y las niñas que están en la calle vendiendo productos lícitos son niños que hacen estrategias de sobrevivencia para poder llevar a su casa algo, un pan por la noche. Eso no puede ser criminalizado por un Estado que lo que debe hacer es proteger el interés superior de ellos y ellas y sobre todo protegerlos del adulto abusador que los tiene en la calle. Y ahí el trabajo en el PANI es sumamente necesario y coordinado. Y con tristeza he visto que algunas policías municipales están empezando a pasar de nuevo los niños a la Fiscalía Penal Juvenil por venta de tres empanadas. Llegan golpeados con un rollito de culantro en la mano. Eso no puede ser ni lo vamos a permitir jamás. Eso significa que esta conjunción de esfuerzos que hay hoy acá entre los sindicatos, la empresa privada, precisamente el Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes y todos los que estamos convocados a poder realmente resellar una política de erradicación, la tenemos que cumplir con ojos vigilantes. Además de eso, es importante reconocer que nadie, nadie que ha estado en trabajo infantil logra salir de la pobreza. Es nada más llevar a una economía de sobrevivencia en donde realmente lo que nos hace es perpetuarnos precisamente en ese ciclo perverso de la pobreza que no nos permitió generar movilidad social con lo más importante que tenemos, que es la educación para los niños y las niñas. Es por eso que hemos aumentado las becas de Avancemos en monto al primer año de colegio o séptimo año, como le quieran llamar, depende de las generaciones que seamos, para que tengamos un mayor incentivo para que los muchachos y las muchachas permanezcan durante primer año en el sistema educativo. Ahí es donde perdemos la mayoría de ellos. Ahí es donde precisamente se van a la calle, doña Maritza, y ahí es donde empieza la delincuencia, hacer óleo con la necesidad de sentirse alguien y algo para salir de ese ciclo perverso que es la pobreza. Y es que la pobreza es el caldo de cultivo de todos estos males. Y es que la pobreza se tiene que abarcar bajo muchas, pero muchas aristas. Y precisamente la erradicación del trabajo infantil es uno de ellos y es lo que hoy nos reta. Cuando yo estuve el gran honor de servirle a Costa Rica desde el primer poder de la República, con el apoyo de la OIT, logré pasar el último proyecto para estar al día con la OIT en materia de derechos humanos, que era la erradicación del trabajo insalubre y peligroso en adolescentes. Esto también es un gran reto. Esto es un reto enorme porque después de los 15 años nuestra legislación nos permite de alguna manera trabajar, pero tenemos que tener protección a la generación que estamos representando precisamente en las personas adolescentes. Nuestra meta es dejar al gobierno haber bajado en la mitad el número de personas que están en trabajo infantil. Yo quisiera realmente aquí hacer un llamado a todas las instituciones y a este sistema tripartito solidario que hemos tenido a través de los años y que nos hace sentirnos orgullosos y que nos dio un cierto colchón histórico que o tenemos que volver a construir o se nos acaba, para que esta lucha por la construcción de un mejor tejido social, para la erradicación de que los niños y las niñas que están en las calles y en los campos estén donde deben de estar, que es en los centros educativos, que es jugando, que es riendo, que es disfrutando de la vida, porque si no, no tendremos adultos con capacidad de resiliencia para enfrentar una sociedad que no supimos construir en su debido momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por su mensaje. De esta forma damos por concluida esta presentación de la segunda fase de la hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil. A todos y todas, muchísimas gracias por haber asistido a este evento. Tenemos un desayuno en las afueras de este auditorio. Que tengan un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.